El cubano que renunciara a la ciudadanía norteamericana y expresara públicamente que todo cuanto hacía era en nombre de su parte. ¿Saben? Los cubanos siempre hemos estado a punto de ganar, pero nunca hemos ganado. Capablanca nos ha enseñado que también podemos ganar si dependemos de nuestra propia fuerza, de nuestra propia inteligencia, de nuestra propia iniciativa. Gracias. La élite del ajedrez mundial es convocada para un torneo, al que pretende asistir el cubano. Capablanca era un jugador de partidas rápidas, totalmente fuera de serie. Incluso en sus partidas serias de competencia, en muchos casos prácticamente jugaba al toque. Quiere decir, llegaba y no necesitaba mucho tiempo para reflexionar y encontrar el camino correcto. Ninsovi está jugando unas partidas rápidas. Capablanca hace una serie de observaciones. Y Ninsovi dice que él es un jovenzuelo que no tiene méritos competitivos, que debería respetar a personas que tienen mayor experiencia, se han adjudicado de eventos importantes. Entonces Capablanca lo desafía a jugar una serie de partidas rápidas y ciertamente le gana. Y supongo, viendo el estilo de Capablanca y conociendo el pensamiento de Ninsovi, que ha sido muy fácil. Porque Ninsovi es un hombre de conceptos ajedrecísticos sistematizados. Y Capablanca es un hombre que en su ajedrez descubría siempre una realidad nueva y los matices frescos de una posición determinada. Y no podía esto, un jugador sistemático contra un jugador de este tipo, no puede jugar. Capablanca no encuentra oposición seria en el torneo oficial de San Sebastián. Y se alza con el primer lugar en solitario. Ha cumplido 22 años. El ataque Marshall es una variante extraordinariamente peligrosa que aplican las negras. Y que Marshall había estudiado durante 7 u 8 años, esperando ponerla sobre el tablero. En alguna partida de singular importancia. Marshall es un jugador de ataque de los más agudos que ha conocido esto de la historia. Más bien un jugador de corte clásico. Y le plantea el ataque de Marshall a la Capablanca sobre el tablero. Y Capablanca se lo refutó sobre el tablero. En 1922, al año de conquistar la Corona del Orbe, Capablanca rechaza la ciudadanía norteamericana. El famoso caricaturista Conrado Massaguer publica una caricatura personal que pasa a la posteridad bajo el título de Su Majestad, el Campeón del Mundo. El 4 de febrero de 1922 bate el récord mundial en simultáneas cuando se enfrenta en la ciudad de Cleveland, Ohio, Estados Unidos, contra 102 adversarios en solo 7 horas de juego. Gana a 101 y entabla con uno. Están cogiendo su nivel. Vencida la primera parte de la contienda, los fanáticos del juego ciencias están felices con la increíble recuperación del cubano José Raúl Capablanca, que ha iniciado una, al parecer, incontenible cadena de victorias. Sin lugar a dudas, la reacción del cubano ha dado nuevos bríos al torneo. Capablanca vuelve a ser Capablanca, comenta la prensa moscovita. Capablanca vuelve a ser Capablanca, Capablanca vuelve a ser Capablanca. Oh, well, Mr. Capablanca, you are here in Carlton Hotel. I didn't know that. Well, you can still win if you will make this move. That move? By heaven, well, how it is possible that I didn't see that? Mr. Capablanca, what do you think of the Irwin-Alyakin match? Dr. Irwin-Alyakin's game is 20% bluff. Dr. Irwin-Alyakin's game is clear and straightforward. En aquellos instantes en que él podía pensar solo en sí, tomaba el violín. El Capablanca músico sigue siendo todavía un poco desconocido. Como ese Capablanca hijo y amigo, como ese Capablanca gentil y caballeroso, hombre de la palabra, hombre del detalle, hombre de la elegancia. Y un cubano que llevó el nombre de Cuba con dignidad, con genio, con talento impar a todos los rincones y latitudes de la tierra. Música Música A la loma de Belén, de Belén nos vamos. Ae, componedores, ae, remachadores, y yo voy a la loma, buscándote. Ae. Gracias por ver el video